Las colecciones de moda son un clásico de simplemente corrientes. Con una vidriera que exhibe tonalidades bordeaux, uno de los colores top de esta temporada, se presenta a Rafi Nata como lo hace todas las semanas, desde hace seis años, presentando en exclusiva para la teleaudiencia lo que es tendencia. Con el sello de Milady vemos un dúo de ruana bordada y blazer de cuero bien entallado en un interesante matiz de rojo. Nada mejor que la responsable de este espacio de moda para lucir con estilo estas prendas. Suéter negro con detalles de argollas y pollera pencil de poliéster con spandex con cierre frontal. Las imágenes muestran a Luna Bernardes, desfilando un espolverino negro bien abrigado, totalmente forrado en corderito. Lleva debajo un outfit bien urbano de jean chupín con roturas y remera off the shoulders con mangas acampanadas. Nabel Bernardes nos muestra un saco 7 octavos de corderito bicolor que sirve de excelente abrigo al conjunto de calza de punto con recortes de eco cuero lateral y suéter bandlon con fantasía de ochos. La accesorio de moda le da un touch especial. En la vista final ponemos en primer plano este vestido corto de crepe de seda en tonalidad rojo brillante con detalle de capa incorporada, ideal para lucir con bucaneras y choker de strass. Si cumplís años en el mes de julio, Rafinata te obsequia 40% de descuento por compra de contado efectivo y 20% y 3 cuotas si preferís usar la tarjeta de crédito. Además, en el mes de la amistad hay un perchero de oportunidades que bien vale la pena aprovechar. En 25 de mayo, 1011, Rafinata, un estilo para cada mujer. ¡Gracias!